que si una chica pierde los papeles una vez, queda condenada para el resto de su vida. ¿Puedes creer eso? Bueno, mamá, pero también mató a una persona, ¿no? Oye, ¿tú de qué lado estás, ah? Del nuestro, claro, del nuestro. Bueno, entonces no estés diciendo tonterías, porque si vas a repetir lo que dicen los médicos, tu hermana jamás va a ser libre. Buenas, señora. Buenas, yo vengo de la agencia. Dijeron que usted había solicitado una nueva nana. ¿Rápido? Sí. ¡Guau, qué rápido! ¡Ah! ¡Ay, pero qué linda! ¡Qué linda, mi amor! ¿Cómo te llamas? Violeta. ¡Ay, Violeta! ¡Qué hermosa! Yo voy a ser tu nueva nana. Yo soy Sonia. Sonia Mejía. ¡Qué linda! No entiendo por qué siempre tengo que tener estos problemas. ¿Qué he hecho? ¡Ay, nada, mamá, nada! Luciana, yo quiero entender qué es lo que he hecho como madre para que mi hija sea así. ¡Ay, mamá, por favor! No seas tan dura contigo misma. Tú siempre nos has dicho que nos quieres y que haces lo mejor por nosotras. Además, yo no creo en el diagnóstico de ese doctor. Bueno, habrá que hablar con él, tratar de convencerlo, no sé, pero yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, Luciana. Tenemos que hacer algo. No quiero que te mueras, mami. No, eso no va a pasar, Pequitas. Nos vamos a quedar solas. No, tu mamá se va a recuperar. Es la mujer más fuerte que conozco. Además, no se van a quedar solas. Nosotros cuatro somos una familia y siempre vamos a estar juntos. Los cinco. Y todos. Es verdad, los cinco y todos. ¿Sí? Un momento, por favor. ¿Qué pasó? La policía. Voy a hablar con ellos afuera. Ya les cuento. Cuiden a su mamá. Ya regreso. ¿Un acuerdo con Valén? ¿Estás loca? No me hables así, Francisco. Perdona, solamente fue una expresión. Yo no quiero que mi hijo crezca en un entorno de mentiras, de intrigas, ¿entiende? Lo mejor es siempre decir la verdad. Yo lo sé. Yo lo sé, pero no estoy muy de acuerdo. Mira, a veces no es bueno aceptar situaciones que se puedan salir de control. Tú sabes perfectamente que detesto la mentira y los secretos. Los odio. No los aguanto. Lo sabes, ¿no? Sí. Decir la verdad siempre va a ser lo mejor, Francisco. Ignacio se merece eso. Nosotros también. Por favor. Por favor, habla con Malena. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Romy, ¿cómo estás? Acá, Romy. No pasa nada. ¿Estás? Ahí está. Gracias. Gracias, Romy. Ven, te termino de acomodar. Cuba de ánimo, el mejor conductor que tenemos en este país. ¿Ah? En este país nada más. ¿Y Latinoamérica te sirve? En Israel soy muy conocido, quiero conocerlos. ¿En serio? Chicos, chicos, chicos. Uy, qué bueno que los encuentro. La verdad quería darles el pésame por lo de la palomita, ¿no? Cara, tienen que cuidarla bastante ahora, ¿no? Gracias, Marielena. Yo le digo que le mandaste saludos y petojos, ¿no? Porque... ¿Por qué? Como está en los primeros meses de embarazo, no va a ser que con esta pena tan grande... ¿Qué? ¿Qué? Me da una pérdida, ¿qué? ¿Qué? No. Marielena, por favor, no digas esas cosas. Pero, Cristinita, lógico. Uno, cuando una mujer tiene una pena tan fuerte, el cuerpo también tiene pena. No me había puesto con serio en eso. Ok, voy a hablar con ella. ¿De verdad? Sí. Gracias. Tengo que irme a una reunión. Espera, no te vayas. ¿Qué pasa? Ya no sé qué hacer con Ignacio. A ver, Francisco. ¿Quieres que te sea completamente honesta? Mira, yo creo que... que tienes que romper este círculo vicioso, enfermizo que tienen ustedes, de mentir, de engañar, de intrigas, todo lo que crea Raquel. Y todo lo que hace tu mamá. Victoria, Victoria, por favor. Te estoy siendo completamente sincera, Francisco. No te das cuenta, ¿no? Tú no te das cuenta. Te juro que si yo pusiera un espejo frente a ti, cuando estabas junto a tu madre, te darías cuenta. Te vuelves un ser pusilánime, un... una persona dominada, un servil, incapaz de decir lo que siente, lo que piensa. No eres un hombre completo. Así tu hijo nunca te va a querer, nunca te va a respetar ni admirar, Francisco. Quiero contarte que el Globo Pop LED es el único chupete que viene con palito Glove Stip, que al quebrarse, se enciende por más de cinco horas. Exactamente, cinco horas. O sea que, préndete toda la noche con el nuevo Globo Pop LED. Y a ti, ¿qué te prende? ¡Hey! Mi amor, qué bueno que viniste. Hola. ¿Pasa algo? Tengo unas preguntas que hacerte. A ver. Mira, sé que antes que tú y yo estuviéramos juntos, te gustaba mucho Lucas. Ay, sí, pero esas son cosas de niños, Dani. Sí, sí, claro, pero supongamos que Lucas se divorciara de Cristina. Y ahora le interesas tú y quiere seguir contigo. ¿Me dejarías? No. Pero también, además de soltero, tiene un millón de dólares. Y con ese millón de dólares quiere también formar una familia, vivir contigo. ¿Y me dejarías en ese caso? De ninguna manera. Y si estuvieran en un ascensor atrapados y faltan 15 minutos para el apocalipsis y Lucas se le ocurre que solamente quiere besarte a ti, ¿lo besarías en ese caso? Bueno, en ese caso extremo... ¡No puedo creerlo! No puedo estar con alguien que me engaña mentalmente con mi mejor amigo. ¿Qué te pasa? Dani, ¿estás loco? Te iba a decir que tampoco. Me estás mintiendo, Pilar. Por favor, no te puedo creer. ¿Mi mejor amigo Lucas? Dani, ¿qué está pasando contigo en verdad? Chicas, ¿qué tal este fin de semana? ¿Descansaron? Me imagino que fueron a bailar. Yo les cuento lo que hice. Yo aproveché y me fui a Oxapampa. Los paisajes eran impresionantes, por favor, hermosos. Tenía señal 4G, súper rápida, y me la pasé subiendo fotos en todas mis redes sociales. Hasta pude hacer una videollamada con mis primos para que puedan ver un poco. Así que ya saben, claro que hay velocidad. Nueva red claro, más velocidad.